Un partido lindo, como estáis oyendo. Y el propio Ardínez lo confesó al final del partido, ¿no? Con problemas al inicio, ¿no es cierto? Problemas que de alguna manera fueron superados para que este sea un gran espectáculo. Que comenzaría con este gol, con polémica, pero que finalmente no reclama la gente de Ayacucho, que se convierta a los 14 minutos a través de un golpe de cabeza de Hernán Barcus. Pero insistiendo en lo que fue la transmisión del partido que salió adelante y la presencia del público a pesar de carreteras bloqueadas, en la presencia de gente que esforzadamente llegó, inclusive desde Lima, para alentar a su equipo. Después de ese gol, a lo mejor dicho ya desde antes, que tienen Ayacucho había estado insistiendo en ataque y este señor creció, el arquero de Alianza. Comenzó a jugar la pelota por los costados, tiró centros, por eso que nosotros dijimos en el segundo tiempo que nos había parecido, digamos, no correcto la salida de los marcadores, porque los centros vinieron de otra forma. Esta es una segunda de Barcos ante una salida así en falso del arquero, y después Barcos hace un pase en gol, o sea, redonda. Alianza sostiene el resultado del segundo tiempo, esta es otra acá, y comienza que el campo se conviene a crecer, y Alianza sostiene el resultado, y tiene cuatro contras, Alberto. Es verdad, en los momentos más difíciles para Alianza Lima, es que crece la figura de Campos. Era los momentos más duros del partido cuando crece la figura de Campos, ¿no es cierto?, y esta es una Alianza. Después una de la Bandeira, o sea, Alianza ha tenido hasta seis ocasiones el segundo tiempo. Pero porque las circunstancias eran, Titín, Ayacucho jugaba cada vez más adelantado, vean las imágenes de Ayacucho, estaba adelantadísimo, el ingreso de Pinto me pareció importante, este es Pinto, porque claro, fresco, joven, con posibilidad de correr, ¿no es cierto?, de aprovechar precisamente el adelantamiento de la fila de Ayacucho, que yo creo que declina, y tiene razón Titín, con los cambios de Toledo y de Mendieta, que fueron, me parece, los protagonistas de los ataques masivos de Ayacucho con su centro desde los lados. Y luego esta jugada que quedará para la anécdota, la expulsión de Campos y la aparición de Barco, que inclusive se da este lujo.